Frenadeso Noticias el convenio colectivo ya llevamos 8 meses que no hemos negociado el convenio colectivo desde enero ya estamos disfrutando de condiciones favorables de salud y todas las condiciones de salario para todos los trabajadores la empresa mantuvo un proceso de dilatación apoyado con los empresarios el nuevo gobierno igual lo está apoyando la lucha se inició en el puerto con los trabajadores gran cantidad de trabajadores ellos nos sacaron con estos compañeros que ven atrás reprimieron con antimotines los trabajadores estaban pacíficamente y nos han sacado de nuestros puertos de trabajo actualmente esto está lleno de esquiroles en el puerto trabajadores informales trabajadores que ni siquiera se han dado una sustitución un acuerdo de trabajadores que realmente tienen capacitación para atender equipos portuarios donde pueda haber accidente la mayoría de los trabajadores que están aquí son trabajadores que están en el turno todo uno está haciendo su turno aquí en lucha porque esta es una lucha de toda nuestra familia nosotros lo que queremos es mantener nuestra estabilidad laboral queremos convenciones colectivas que es un tema de la OIT un tema constitucional entonces nosotros hacemos denuncias a esto bueno actualmente esto ha sido antes éramos 5.000 trabajadores permanentes en el área de los puertos y con el tema de la tercerización quedaron 1.000 trabajadores y 1.200 trabajadores en el área serviativa que es una empresa también tercera entonces más regularmente son como 3.000 trabajadores que están afectados con toda la familia que está aquí son trabajadores ahorita mismo que llevan el pan a su hogar y están esperando que se resuelva esto y nos gustaría que tuviera la ministra aquí porque este es el área de nuestro trabajo nos sacaron de nuestro puerto de trabajo no está la ministra pero está la fuerza represiva claro mira la fuerza represiva hay compañeros que le metieron un disparo de perdigo casi pierde el ojo a todos nos han llenado de bombas la grimógena spray de pimienta y una serie de situaciones y aquí no aquí ni siquiera si exacto los compañeros están opinando también mi gente de Frenadeso mi gente de Suntra la gente solidaria de toda la lucha que hemos tenido y los movimientos sociales necesitamos el apoyo el apoyo aquí con nosotros los trabajadores portuarios en esta lucha es necesario que se hagan presencia porque ahora mismo no tenemos el apoyo el gobierno está todo trancado y necesitamos el apoyo social de los sindicatos obreros y la pelea es peleando un portuario unido jamás será vencido un portuario unido jamás será vencido Frenadeso Noticias